Respetando las medidas higiénico-sanitarias, sesionó el balance de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en el municipio de Rojas. Temas como la necesidad de la correcta aplicación de la Ley 38, que establece el pago de las innovaciones, fueron analizados. Fundamentalmente con los sectores priorizados, que es agropecuario, azucarero, educación, que contamos con un buen funcionamiento, sobre todo en el CIR 14 de julio, el cual ha obtenido la condición de 8 de octubre, alta distinción que otorga el Grupo Nacional de la NIR. También ahí hay compañeros que han obtenido la condición de forma individual, la condición también sureño ingenioso. Entre los sectores del territorio con mayor aporte a la economía en la aplicación de innovaciones, está la UEB Agropecuaria Taller Parque Alto, donde los resultados de la misma en los últimos años también fue destacado. Se pasó revista además a la sustitución de importaciones, piezas de repuesto, el vínculo de los diferentes sindicatos con el movimiento, así como la importancia de cumplir lo apartado en el convenio colectivo de trabajo. También se reconocieron en la ocasión aniristas destacados en el año 2020, etapa difícil donde Cuba se ha enfrentado, además del recrudecimiento del bloqueo económico y financiero, a la lucha contra la COVID-19. Mariela Isalcedo y Yusniel González, Notisur.